¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que la selección olímpica se enfrenta a Japón. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá fácilmente a Japón. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Así que ya lo saben amigos, suscríbanse a este canal y quédense hasta el final de este video. Y también por qué no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas al tricolor. Si comentas te mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, este domingo 25 de julio tendremos un partidazo ya que el tricolor se enfrenta a Japón. Amigos, recuerden este partido se jugará bastante temprano, se jugará a las 6 de la mañana y bueno. Por un lado tenemos a la selección de México, el tricolor llega bastante motivado a este compromiso. Y es que como recordaremos, la selección viene de golear 4-1 a Francia y bueno. Y bueno amigos, el partido entre México y Japón podrá seguirlo por la señal en vivo de TUDN y también por Azteca 7 y dará inicio a las 6 de la mañana. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video.